El negocio de nosotros ha tenido una baja en las ventas de hasta un 70% porque nosotros estamos directamente conectados aquí con el hospital y la mayoría de las ventas que realizamos nosotros dependen de la consulta externa, que en este caso y en este momento la consulta externa aquí en el hospital está cerrada y estamos viviendo momentos muy difíciles, igual que la mayoría de la gente, no solamente aquí en Matamoros, en el Estado y en la República Mexicana. Y sí, está difícil, esperemos que pronto ya termine esto para volver a la normalidad, si es que se puede decir que vamos a llegar a la normalidad, pero necesitamos ingresos porque nos estamos, así como dicen, nos estamos ahogando, nos están llegando las cosas, pero bien difícil. Hemos tratado de conseguir por ahí algún apoyo en lo personal y la verdad es que dicen que la lista para los apoyos está bastante larga, entonces es muy difícil.